María Asunción Aramburuzabala Larregui es una exitosa empresaria mexicana que ha trabajado toda su vida. Su fortuna está valuada en 5,800 millones de dólares. Se trata de la mujer más rica de México y la sexta persona más rica del país. María Gabriela Chávez Colmenares es la hija del extinto comandante, expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Sin nunca haber trabajado en toda su vida, es dueña y posee una fortuna de 4,200 millones de dólares. Es la mujer más rica de su país y es la persona más rica del mismo. Esta es la diferencia entre socialismo y capitalismo. ¿Les suena familiar o nos esperamos? Que sigan incrementando sus millones de dólares. Sigan presumiendo su vida de excesos de lujo. Digo, avísenme, no más para saber.